En el distrito de Lurín se presentaron reclamos de parte de los candidatos José Aracaki de Unidad Nacional y Jaime Bobadilla de Fuerza Social, quienes denuncian un presunto fraude electoral en beneficio del actual alcalde Jorge Martí Corena del partido Aprista. Indignados candidatos y militantes de Unidad Nacional y Fuerza Social marcharon hasta la municipalidad de Lurín para denunciar un presunto fraude electoral. Aquí en Lurín ha hecho un fraude el partido Aprista coludido con la OMP. Eso lo puede también corroborar el señor candidato de Fuerza Social que también tiene las actas. Jaime Bobadilla de Fuerza Social mostró a las cámaras de Villa TV las actas donde Aracaki gana al candidato de LAPRA Jorge Martí Corena. Acá Pepe Aracaki gana 61 contra 46. Acá Pepe Aracaki gana 64 contra 54. Acá Pepe Aracaki gana 56 contra 50. Refirieron que el día de las elecciones ocurrieron apagones en dos colegios de Lurín, luego de los cuales el personal de la OMP no quiso entregar las actas firmadas durante el corte del servicio eléctrico. A los miembros de la OMP es de que sean justos porque en realidad nosotros somos los ganadores de este proceso electoral porque en boca diurna nosotros estamos ganadores. El candidato de Fuerza Social reconoce como ganador a Pepe Aracaki e hizo fuertes críticas contra Jorge Martí Corena del partido Aprista peruano. De Lurín lo repudia a este corrupto que ha hecho una campaña millonaria. Como ustedes habrán visto tiene más de 40 paneles de alquiler en la Panamericana y cada alquiler de ese panel vale 2.500 dólares. Gracias.